Estaba aquí, bueno no estaba, estoy sentada aquí contemplando el viento, la naturaleza, mis princesas, mirándolas por todos lados y estoy hablando de ellas. Y de repente el viento, boom, me tira una de ellas y de inmediato la recogí y me la coloqué aquí, pero el viento me la sigue tirando. Vean qué hermosa, mi princesa. Y les presento la reina. Aquí está la reina. Vean qué hermosa, miren. No me digan que no es una belleza. Todos los días me regala flores de cinco, seis florecitas, todos los días. Y bueno, imagínense cómo no agradecerle, ella es la reina. Vean, todas las que van a abrir mañana. Imagínense el paraíso para mí, mirar todas mis bellezas. Y eso que no les he mostrado a las que están allá, a las que están acá, por todos lados. Vean. Vean nada más qué belleza. O sea, estoy en lo cierto, ¿verdad? Tengo toda la razón para disfrutar este momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!